Y en nuestro segmento de entrevistas vamos a dar la bienvenida al padre Fray Luis Enrique Rodríguez. Él es director del Santuario Santa Rosa de Lima, que precisamente el día de hoy es uno de los puntos mayormente visitados en la capital. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por la entrevista. Sabemos que es un día de mucho trabajo para ustedes. ¿A cuántas personas se espera recibir hoy 30 de agosto? Bueno, realmente no tenemos una estadística así muy contada en ese sentido, pero de acuerdo a las cosas, a las normas o a las estadísticas que tiene la policía, unas 15 mil personas hoy día. Aunque yo honestamente pienso que debe ser un poco más, porque desde las 6 de la mañana hasta ahora no hemos parado. Sigue la gente circulando y dejando sus cartas en el pozo. Y precisamente es un tema que llama la atención de muchos, esta costumbre de lanzar las cartas al pozo de los deseos. Muchos se preguntan, ¿llegan a ser leídas estas cartas? Bueno, imagino que Santa Rosa, inspirada por el Espíritu Santo, lee todas las cartas, ¿no? Porque nosotros nunca tenemos acceso a esas cartas. Pero sí la cantidad de cartas año tras año. Bueno, ¿cómo es así que se mide la cantidad de cartas que se depositan ahí? ¿Se desintegran con el paso de los años o ustedes mismos tienen que proceder a retirarlas? Bueno, se desintegran. Parece, sí, no, 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 nunca se han retirado en 400 años, nunca se han retirado las cartas. Más bien es una, sabemos que puede ser la capa freática del pozo, porque el pozo a donde se tiran las cartas era el pozo de la casa de Santa Rosa de Lima. Antiguamente, pues, no había agua potable, sino que las casas tenían su pozo, y ese era el pozo de ellos, de la casa. Entonces, de ahí sacaban agua para comer, para cocinar, para bañarse, para hacer, etcétera. Entonces, era el pozo de la casa, pero desde que se convirtió en un santuario, en una cosa más devota y de peregrinación, las cartas, la gente ha ido depositándolas, ¿no? Y a lo largo de los siglos, pues, nunca, nunca la hemos sacado, nunca se han sacado. Más bien del año pasado a ahora, no ha bajado tanto el nivel. Eso significaría dos cosas. O que la capa freática de esa zona ya está colapsando, ya no hay capa freática que degrade las cartas y que baje el nivel. O los papeles que se están utilizando para imprimir las cartitas son cada vez más plásticos, por lo tanto, no se degradan con la facilidad de antiguamente, no en donde se degradaba, porque era un papel hecho de vegetales. Entonces, no sé, veremos ahora en esta oportunidad qué cosa sucede. Si vemos que es algo que se llena demasiado y no logra bajarse, tendremos que pedir algún tipo de ayuda técnica para que nos den la solución al respecto. A ver si usted nos podría refrescar la historia de Santa Rosa de Lima. ¿En qué edades de su vida ella estuvo residiendo en esta vivienda? Porque también la casa de Santa Rosa de Quibes también guarda parte de la historia de la patrona de América. Sí, este lugar, que ahora es un convento de la Orden Dominicana, es un convento ahora, pero en la época de Santa Rosa de Lima era su casa, la casa familiar. Ella vivía aquí con su padre, su madre y sus 14 hermanos. Desde que nació hasta cuatro años antes de que muera. El lapso que vivió en Quibes es porque su papá consiguió un trabajo de administrador de minas. Entonces, él no se fue solo, sino se mudó con toda su familia. Estuvo trabajando unos pocos años, tres o cuatro años simplemente. Y no fue, parece, un buen administrador. Entonces, renunció y regresó a su casa de Lima. Y en esa época, Santa Rosa de Lima era un adolescente. Y desde ahí en adelante, Santa Rosa de Lima vivió aquí hasta casi cuatro años antes de que muera. Porque los cuatro últimos años de su vida la pasó en la casa de unos benefactores que ella tenía, que eran los señores de la masa. Y que actualmente es el monasterio de Santa Rosa de Lima de las monjas. Ahora es un monasterio de monjas contemplativas. Entonces, ese es el modo de vida en tiempo de Santa Rosa de Lima aquí. ¿Cuáles son los espacios más emblemáticos de esta casa del santuario de Santa Rosa de Lima? En la capital, en Lima, ¿no? Además del Pozo de los Deseos, está la iglesia donde se están realizando estas misas cada hora. ¿Qué otros espacios son los más emblemáticos? Y que eran los espacios donde pasaba mayor tiempo Santa Rosa de Lima. Bueno, ahora se accede a este santuario por la parte posterior, que en época de Santa Rosa era. Porque la parte principal, por Conde Girón de Superunda, ahí era la puerta de la casa que hasta ahora existe. No, pero ahora ya no se usa esa puerta, se utiliza el acceso que da al atrio de la basílica. Y lo que encontramos ahí en primer lugar es la ermita. La ermita estaba en la parte posterior de la casa de Santa Rosa de Lima. Ahora es lo primero que encontramos cada vez que entramos al santuario. Está entrando a la mano izquierda. Está protegida por un cubo de vidrio, ¿no? Y, bueno, obviamente ha sido conservada. Y ese es el lugar icónico de Santa Rosa de Lima, donde la gente también viene, le pide, le pide, hace peticiones, le echa monedas, etc. Y después, haciendo el recorrido, encontramos el pozo. Ahora, el jardín, antes era una huerta, no tenía prácticamente estructura de jardín ni nada, ¿no? El hecho del jardín ya viene en épocas muy posteriores. Entonces, esos dos lugares son los que siempre van a estar a libre disposición de las personas cada vez que así lo requieran, cada vez que así lo necesiten. Porque recordemos que el pozo de Santa Rosa no está abierto solamente el 30. Está abierto todos los días del año, de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Entonces, ya han estado viniendo personas de forma un poco más masiva desde los primeros días de agosto. Pero a lo largo del año también suelen venir, ¿no? Y los esperamos pues con mucho cariño. Y se tiene un año aproximado desde cuando empieza esta tradición de arrojar cartitas en el Pozo de los Deseos, en el pozo donde se proveía de agua a toda la familia de Santa Rosa de Lima. ¿Desde qué año aproximadamente se inicia esta tradición? Bueno, varios años después de su muerte, ¿no? Porque ella murió en 1586, si más no me acuerdo. Y varios años después ya se siguió la tradición de echarle pues una petición al pozo que ella utilizaba como penitencia. Porque si el pozo se ha hecho famoso, por decirlo de alguna manera, es porque ella se amarró una cadena a la cintura para hacer penitencia y con un pozo para evitar la tentación de ceder ante el dolor de la penitencia. Ella fue encontrada desmayada en el piso y le tuvieron que cortar la cadena con una cizalla porque no tenían cómo liberarla de eso. Y desde ahí en adelante como que se toma como parte de la penitencia, como parte de la peregrinación, como parte del modo de pedir, etc. Que surgió varios años después de su muerte. No tenemos una estadística exacta desde qué momento comenzó a funcionar esto. El pozo de la casa se convirtió en un lugar para echar cartas, ¿no? No tenemos estadística de eso. Sí, bueno, y efectivamente para que ella sea declarada santa, también se tuvieron, se atribuyeron muchos milagros. Usted nos podría comentar los más conocidos de los milagros que se le atribuyen a Santa Rosa de Lima. Bueno, Santa Rosa de Lima ha hecho muchos milagros, ¿no? Ella atendía a los enfermos y sus enfermos se sanaban, ¿no? Ella tenía objeto de devoción al Señor de los favores, que era su Cristo, el que ella tenía en su casa, a quien rezaba. Recordemos que antiguamente las casas normalmente tenían sus capillas, ¿no? Era una tradición muy extendida. En todas las casas irreinales siempre hay un espacio para la oración y para la fe. Y las familias tienen por tradición sus capillas y sus devociones familiares y todo eso. Y obviamente en Santa Rosa de Lima había lo mismo. Entonces ellos tenían un Cristo que ella le decía el Señor de los favores porque le pedía favores por tal persona, por cual persona, qué curación, qué liberación, qué solución de problemas, etc. Entonces ella intercedía ante nuestro Señor por esas personas y es por eso que le llaman el Señor de los favores. Y ese Señor de los favores lo tenemos hasta ahora, ¿no? Y es un Cristo bastante rústico. Está hecho de maguey y está incluso un poco desproporcionado porque su familia, pues, era una familia pobre, no tenía mucho dinero, no tenía, como quien dice, un Cristo de autor, no tenía un Cristo comercial, sencillo, ¿no? Muy, 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 muy básico que creo que ella utilizaba para sus oraciones y sus peticiones de intercesión. Entonces ese es el Cristo que nosotros tenemos ahora en la Basílica y esas son los milagros que ella realmente hacía. Porque ella intercedía por una enfermedad, por una solución a un problema, por una dificultad, por una conversión, por una toma de conciencia. Ella hacía ese tipo de milagros, ¿no? Y fuera de los dones místicos que el Señor le regala como una orante mística que también era Santa Rosa de Lima. Y algo de lo que usted ha hecho mención, ¿no? Es de que la vocación de servicio que tenía Santa Rosa de Lima y a lo que ella se dedicaba, ¿no? A cuidar a los enfermos. Ella también tenía una labor de enfermera. Precisamente el día de hoy se celebra también el Día de las Enfermeras Peruanas. Bueno, sí, lo que pasa es que Santa Rosa de Lima hacía muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ella es patrona de la Policía Nacional, pues, su papel era arcabucero del Virrey, ¿no? Entonces, como arcabucero del Virrey era lo que equivale a suboficial de la Policía Nacional, por decirlo de alguna manera. Entonces, era una familia muy sencilla, no era rica. Recordemos que todos los españoles de aquella época no todos eran ricos, había españoles pobres, ¿no? Y entonces, ella pertenecía a una familia así, tenía 14 hermanos, vivía en una zona que no precisamente era una zona pudiente de la ciudad de Lima, ¿no? Estaba paralela a Pachacamilla, que era el lugar de los esclavos. Entonces, ella tenía que trabajar para vivir y tenía que ayudar a su familia a salir adelante, ya que no había querido casarse, porque la intención era casarla con un hombre rico para que sacara a la familia de la pobreza y no pudieron convencerle a sus padres para que ella accediera a un matrimonio ventajoso. Incluso sufrió alguna violencia familiar por ese hecho, ¿no? De haber consagrado su vida y su virginidad desde los siete años. Y no, pues, entonces, ella que le quedó otra más que trabajar para ayudar a mantener a la familia. Y trabajaba, en aquellas épocas, pues, las mujeres no eran ni letradas ni nada por el estilo, entonces, ella trabajaba, ¿no?, que encontraba. Trabajaba atendiendo hijos de otras personas, enseñándoles a leer, trabajaba cocinando en una casa, trabajaba limpiando en otra casa, etc., ¿no? Entonces, y ahí su trato, su modo tan generoso, le ganó, pues, el respeto y el cariño de muchas personas y familias que sí eran pudientes y la contrataban para lo que ellos necesitaban, ¿no?, y confiaban mucho en ella. Entonces, Santa Rosa de Lima tenía que trabajar para vivir y al mismo tiempo... Sí, y al mismo tiempo que tenía que trabajar para vivir como cualquier persona de nuestra época, ella tenía su atención a los sufrientes y desvalidos de su sociedad, hacía sus obras sociales, ¿no? Se daba espacio para hacer sus obras sociales entre su trabajo, no se daba espacio para ser consejera, porque ella aconsejaba a muchas personas en sus familias, qué sé yo, ¿no? Y al mismo tiempo se daba el espacio para tener una oración contemplativa mística desde su ermita. Entonces, ella hace lo que cualquier laico de nuestra época puede hacer sin ningún problema, sino que simplemente tiene que estar convencido de tu fe, de la presencia de Cristo, tiene que estar convencido de la presencia de Dios en tu vida y que Él es el que te orienta y el que te da la felicidad. Y entonces eso es lo que hacía Santa Rosa de Lima, ¿no? Y por eso termina siendo, pues, un ejemplo también para muchas personas en nuestro mundo contemporáneo que trabajan, que estudian, ¿no?, que pueden hacer su actividad social, que pueden tener una vida de oración en sus casas, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que ella hacía y termina siendo un ejemplo, fuera de los dones místicos que el Señor le regaló, que son realmente fantásticos. Una vida dedicada, entonces, al servicio al prójimo, ¿no? Tanto a adultos, a menores, a personas de la tercera edad, el que realizó Santa Rosa de Lima. Ahora, el día de hoy y los días previos a esta fecha tan importante, usted seguramente ha podido conversar con algunas de las personas que visitan el santuario, la casa de Santa Rosa de Lima. ¿Ha logrado conversar quizás con personas que llegan del extranjero solamente para pasar esta festividad y para participar de esta tradición de dejar la carta en el Pozo de los Deseos? ¿Ha podido haber personas que llegan de otros países? Sí, eso es muy común, no solamente el día 30, sino en cualquier momento del año. El santuario está abierto todos los días. Pero lo que pasa es que Santa Rosa de Lima la celebran fuera del Perú el 23 de agosto. Solamente en Perú se celebra el día 30 de agosto por cuestiones de cruce litúrgico. Entonces a veces vienen para el 23 y ellos no saben que acá nosotros celebramos el día 30 y que todo el grueso de las celebraciones y los homenajes es el día 30. Pero si vienen, y tú lo ves también reflejado en las limosnas, porque resulta que hay pesos mexicanos, pesos chilenos, morosileños, argentinos, venezolanos, euros y dólares que dejan como limosna. Entonces tú te das cuenta, a pesar de que no estés mirándolos constantemente, tú te das cuenta por eso de quiénes han venido. Hay quetzales también dejan, balboas, qué sé yo. Entonces ahí te das cuenta de qué personas y de qué países han venido. Gente de todas partes llegan a esta importante fecha, en este importante mes del año donde se recuerda Santa Rosa de Lima. Ahora quisiera que nos despeje una duda. En época de pandemia, recordamos muy bien nosotros como periodistas, estábamos dando cuenta de que se había habilitado un correo electrónico, debido a las medidas de bioseguridad a causa de la COVID-19. No se podía asistir de manera presencial a dejar la cartita en el pozo de los deseos. Pero sí se habilitó un correo electrónico. ¿Continúa activo ese correo electrónico? Quizás aquellas personas que no se pueden acercar de manera presencial, ¿pueden mandar su correo con sus deseos? Bueno, realmente este año no lo hemos activado porque la presencialidad ya está plena y con toda la seguridad y con todo eso. No hemos activado ese correo. Antiguamente, sí, por pandemia sí lo hemos tenido. Pero más bien CERPOS ha habilitado un apartado postal 2040. No me acuerdo bien, honestamente no lo puedo decir. Pero te acercas a cualquier oficina postal de CERPOS, pides el aerograma para el pozo de Santa Rosa de Lima, y lo depositas y han venido. Hoy día en la mañana, por ejemplo, han venido los gerentes de CERPOS y han depositado algo de 3.000 cartas que han llegado de todas partes del Perú. De todas partes del Perú y hasta de otros países, ¿pueden llegar estas cartas? Sí, realmente sí. Pero en el caso de CERPOS, porque es territorio nacional, su campaña se ha enfocado en el Perú como tal. Porque hay un aerograma que ellos imprimen especialmente para que la gente pueda ahí mismo hacer su petición, depositar en el buzón, qué sé yo, conforme a las normas de ellos, y les llegan a un apartado postal acá en Lima, y entonces el cartero ya sabe que todo lo que llega ahí lo tiene que traer al pozo de Santa Rosa. Padre, ya para terminar, quisiera que nos haga la invitación al público televidente que sigue TV Perú. Aquellos que quizás no pueden asistir hoy, va a estar el santuario abierto hasta las 8 de la noche, recibiendo al público en general, pero quienes no logren el día de hoy acercarse, pueden hacerlo en cualquier momento. Haga la invitación usted. Claro que sí, hermanos y hermanas de todo nuestro querido Perú, de toda nuestra querida ciudad de Lima. El Santuario de Santa Rosa de Lima es uno de los lugares más inclusivos. Acceso a medios válidos, acceso a lo que se necesite. Y está abierto realmente todos los días de la semana, desde las 9 de la mañana hasta la 1 y desde las 2 hasta las 5. Los pueden venir en cualquier momento a dejar su cartita, a hacer oración, a pasar un momento simplemente de tranquilidad, ya no con todo el alboroto que sugiere esta fecha festiva de peregrinación, pero los demás días está abierto. Así es que no hay ningún problema. Si no pudieron venir el día 30, van a poder hacerlo en cualquier momento que ustedes quieran y pueden venir en familia, etcétera. Es un lugar muy seguro, muy abierto también por cualquier cosa que pueda suceder. Entonces son bienvenidos todos a su casa, a la Casa de Santa Rosa de Lima. Muchísimas gracias, Padre Fray Luis Enrique Rodríguez, Director del Santuario de Santa Rosa de Lima, por haber estado con nosotros esta tarde. Muy amables. Bien, a esta hora de la tarde nos vamos a una pausa. No se muevan. Estaremos retornando en solo segundos.